Montevideana, Montevideana, juntos con Ana vamos a más Vamos de frente juntos con todos, vamos con Ana vamos a más Montevideana la mula, ensayando en la vereda Sesenta barrios hermanos, que sienten su talpitar Montevideana este canto, los plátanos y los tilos Pique, cordón y rayuela, el prado y el roseda Montevideana, Montevideana, juntos con Ana vamos a más Vamos de frente juntos con Ana vamos a más Montevideana, Montevideana, juntos con Ana vamos a más Ana, una mujer al frente, Ana, una ciudad al frente